Llegó el mani con el perreo del culero Llegó el mani con el perreo del culero Ella le gusta, le gusta que yo se lo meta Que le agarre y le muerda la teta Pa' que se caliente y se ponga a recha Se pone en cuatro a ella le gusta Que yo se lo meta Se pone en cuatro y le muerda la teta Pa' que se caliente y se ponga a recha Se pone en cuatro y que yo se lo meta Se pone en cuatro y que yo se lo meta Se pone en cuatro y que yo se lo meta Se pone en cuatro y que yo se lo meta Se pone en cuatro Ella agarra mi cintura y se lo mete todito Se lo pasa por el culo y me dice Qué rico papacito, dame duro Todo más duro Todo más duro Todo más duro En la yeka Todos los fines de semana Nos topamos de una forma indiscreta Tú me pides revolú Y te llevo mami en mi camioneta Tú, tú quieres que te lo metas Quieres que te lo metas Dale, dale Se muerden los lápios Y la llevo al cuarto Ella lo que quiere es un poco de maltrato Yo la estoy chequeando, eso hace rato La pongo a gritar y la devarar Me gusta que me la coman Es dueña de la zona Me dice que le gustó y es adicta a mi persona Ella es mi colona, vacilamos una corona Se trepa pa' mi carro y escuchamos friquitona Dale, le gusta que yo se lo metan Y le agarre y me muerda la teta Pa' que se caliente y se ponga a recha Se pone en cuatro Si no me agarra, me aniquila, se deja llevar porque soy su quila. Ella es sexy, mueve la nalgota, cuando me agarra me ve si me toca. A mí me gusta cuando me provoca, lo que me pide es que a ella le toca. Yo se lo pongo todito en la boca. Ella le gusta, le gusta que yo se lo meta. Que le agarre y le muerda la teta, se pone en cuate. A ella le gusta, le gusta que yo se lo meta. Se pone en cuatro y le muerda la teta, pa' que se caliente y se ponga a recha. Se pone en cuatro y que yo se lo meta. Se pone en cuatro y que yo se lo meta. Se pone en cuatro y que yo se lo meta. Se pone en cuatro. Mira, ya sé cómo se hace, las naves secretas tu odio. Déjeme la realeza, a quien lo goce, a quien lo goce. De México pa'l mundo entero, esta es la frase. Yo sé cómo se hace, cómo se hace. Sí. Chau, chau.